... ... ... ... ... ¡Eh! ¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Me habéis pillado aquí, liado, no? Haciéndome un poquito el interesante, ¿no? Como que hablo con mucha gente, pero en verdad la pantalla es tan negro, es que ni siquiera el móvil tiene la batería puesta, no... no... no me habla nadie, no... ... ... ¡Eh! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, ya vuelvo a estar aquí, estoy de vuelta, he estado de vacaciones seis días en Menorca, seis días de los cuales tres han llovido, sí, soy así de desgraciado, tengo la suerte metida en todo el ano, es que la gente de allí incluso me decía ¡Hostia! No ha llovido en todo el año, vienes tú y cae aquí una tormenta tropical. Hoy estoy aquí porque quiero reconocer algo públicamente, no tengo un problema, y es que desde que hice el vídeo de los burlaos tengo como una especie de virus en la cabeza, me ha afectado ese vídeo, no me lo puedo quitar, estoy todo el día, ¡Mírale, nigga! ¡Yo voy volao! En serio os lo digo, lo tengo aquí en la cabeza y me está empezando a aceptar. Es que me han pasado cosas muy raras estando de vacaciones, un día fui a comprar el pan estando allí en Menorca y la señora que me atendió me preguntó que de dónde era, yo le dije que era de Barcelona y me dijo, ¿qué? ¿Estás aquí de vacaciones? ¡Hombre, no me jodas, señora, si quiere vengo desde Barcelona a Menorca solo para comprarle el pan! ¡Venga, señora, no me toquen los huevos! ¡Que voy! ¡Todo burlao! ¡Y saco aquí una pistola y le meto un tiro! No lo digo en broma, de verdad, desde que vi ese vídeo estoy mucho más agresivo, no soy yo mismo, he cambiado mucho, os pongo un ejemplo, es que en el aeropuerto cuando pasé el control de seguridad, un guardia me dijo, ¿lleva usted algo que declarar en la maleta? Y yo le dije, por supuesto, tengo que declarar que soy el puto amo, que voy todo burlao y como te me pongas aquí chulo, saco la pistola y te meto aquí... Hay personas que dicen que cuando uno tiene mucha resaca si te bebes una cerveza se te pasa, es curioso, ¿no? Metiéndote más alcohol puede que se te pase, yo no lo sé, pero voy a utilizar esa táctica, ya que tengo el virus de los burlaos, hoy quiero comentar el nuevo videoclip que han sacado a ver si así hago una especie de efecto en mi cuerpo y se me quita este virus macarra y callejero que tengo, porque no puedo ir amenazando a todo el mundo con meterle un tiro porque es que al final me voy a meter en algún lío Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas pero es que este videoclip es aún mejor que el primero es una especie de respuesta que han hecho a todas aquellas personas que se han metido con ellos Vamos allá Amigo, amigo lo que pillé yo en Menorca no era lluvia era Josemi subido encima de una furgoneta vaciando una cerveza ya decía yo ay pájaro, ¿eh? Es un inicio de videoclip un tanto siniestro, ¿no? Josemi subido encima de una furgoneta con el pecho completamente al aire y vaciando una botella de cerveza ¿Qué nos querrá decir? ¿Que no bebamos? ¿Que mucho cuidado con el alcohol? Eh... no Si te fumas 20 porros es que estás burlao Hostia puta luego se queja luego de verdad se queja de que hostia es que me estáis llamando porrero me cago en la puta llevo 20 segundos de videoclip y ya has dicho que estás burlao porque te vas a fumar 20 porros Tu mierda no nos gusta Tu piba nos ve y lo disfruta Tu piba nos ve y lo disfruta Que desagradable, la verdad pero hemos averiguado algo más ahora ya sabemos la forma que tiene Josemi de Ligar, ¿no? hace lo siguiente él se acerca a una piba a una chica, ¿no? que le gusta se pone así, ¿vale? y le dice ¡Tú lo disfrutas! y hace el movimiento esto un poquito de Parkinson, ¿no? se tiene que agarrar un poquito la mano porque se pone muy nervioso y así ¡Eeeeh! Si tengo los monchis me voy a por chicharrón ¡Eeeeh! Con carne salada aquí ya es el mejor ojo agárrate el culo, ¿eh? agárrate un poquito el culo si tengo los monchis voy a por chicharrón en carne salada Guille es el mejor pero ¿en qué idioma hablan? yo creo que es una especie de dialecto que han creado ellos esta tribu urbana y hablan así entre ellos oye tío, ¿tienes los monchis? ¿sí? pero vamos a por chicharrón ¿qué coño es esto? soy el único de verdad que no entiende nada de lo que dice no sé qué significan esas palabras vamos a hacer una prueba voy a llamar a mi jefe que es el que se ocupa de todo el tema de los teatros y tal de los shows y le voy a decir que tengo monchis y que si quiere ir a por chicharrón a ver qué dice Sí oye Luis Sí, dime soy Raúl una cosa te iba a comentar de trabajo Dime ¿qué te iba a decir? mira que tengo que tengo los monchis era por si querías ir a por chicharrón ¿qué has dicho? que tengo los monchis que si te apetece y tal ir un poquito a por chicharrón que Guille en carne salada es el mejor ¿qué es eso? Raúl, ¿qué es eso? tú tú tienes los monchis ¿qué monchis? a ver a ver Luis no habíamos quedado para ir a por chicharrón el martes pero entonces al final llevo el monchis o no lo llevo ¿qué monchis? iremos a comer iremos a comer con Guille carne salada Guille no pero Guille no quiere pero entonces quedamos que con Guismichu tenía que llevar los monchis ¿qué monchis? que que Guismichu no tiene que traer nada tío o sea que no traiga ni monchis ni nada bueno bueno me alegra saber que no soy el único que no tiene ni puta idea de qué significan esas palabras por cierto he cortado la llamada porque luego se ha puesto a hablar de trabajo y claro esto no era plan de meterlo en el vídeo tú ya sabes ¿no? jajaja gore nos aceleraos menores puestos pa' lo suyo y viejos retiraos oh sí hemos llegado al momento baile mi favorito unfavorit me the people in the table oh yeah baby bueno 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 han cambiado la coreo estos pasos son nuevos madre mía el josemi ahí haciendo el baile amasando la pizza eh madre mía uuugueh solo te ha faltado ya hacer el cartel o no mírale nigga carta pa' tí uuugueh veo tu instagram y digo un parguelón parguelón si yo fuera tu padre te daba un capón parecéis todos maricas maricas ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¿Qué le ocurre a ese hombre de ahí atrás? Parecéis todos maricas Se va a su rollo, está ahí diciendo en plan, mira, yo no tengo la ESO, pero ¿sabes qué? Se va a ir a... Con ese rollo de tronistas Mis desnutridos tiran pintas Gente de leyes identificadas Tu mierda no nos gusta Pero ¿qué hace? ¿Habéis visto eso? Es que cada vez está peor, ¿eh? Tu mierda no nos gusta Nos gusta Nos gusta Has ganado, Josemi, has ganado el duelo de bocas abiertas, de verdad ¿Has ganado? ¿Has ganado? ¿Eh? Me llaman tronquí por fumar hachis Mi vida no vale una mierda, anda con cuidao Tío, ¿cómo te va? Mi vida no... Mi vida no vale una mierda, tío Yo... yo casi he palmao Yo la verdad es que no soy jugador del LOL, no he jugado en mi vida al LOL, pero también te digo una cosa, yo veo mucho más... Más lícito estar en casa de vez en casa de vez en cuando jugando al LOL que estar ahí en la calle como un podrío hinchándote a porros, ¿eh? Eh... yo digo... Oye, pues me ha sentado bien el vídeo, la verdad, me siento mucho menos agresivo, más relajado, veo la vida de otra manera, incluso, no sé, espero que si a alguien le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? Que estaba un poquito agresivo, este vídeo le haya servido para, pues para, no sé, para sentirse renovado, la verdad, y se le haya quitado esa agresividad tan, tan desagradable, ¿no? En fin, señores, espero que os haya gustado el vídeo y que lo compartáis con vuestros amigos, porque si no juro que voy a vuestra casa y te os mato a todos ¡SUSCRÍBETE!